hola hola mis amigos bienvenidos a mi canal de youtube hoy les voy a compartir un vídeo que grabamos en el acuario de vancouver cuando visitamos las belugas y esas ballenas blancas tan lindas y tan impresionantes y las quiero compartir con ustedes porque ya no se podrán ver más en cautiverio ellas deben estar libres y así estarán disfrutamos mucho en ese momento pero en realidad comprendemos de que ellas merecen estar en su ambiente gracias suscríbanse a nuestro canal toquen la campanita los quiero hasta el próximo vídeo hola ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!